¿Sabes qué podrías hacer para mejorar tu economía? Luis Pasos te da pequeños y prácticos consejos que te ayudarán a decidir aceptadamente en el ámbito económico. Para mejorar tu economía, un libro de Luis Pasos, publicado por Editorial Diana. Adquiérelo en las librerías del país. ¡Ándale! ¿Ya llegó Santa Claus? No, mi mujer, fuimos a Cali. Tienen que aprovechar... Toda la tienda tiene descuentos buenísimos. ¿Y qué crees? Si compras a crédito te dan otro 10% de descuento en los pagos semanales. Sí, y por todo esto vamos a pagar solo 34 pesos a la semana. ¿Y verás? ¡Vaya! ¡A crédito esta Navidad, llévate más por menos! ¡Qué cae! Lástima que no estás al día. Estoy a la última, amor. Pero tu credencial no. Olvidaste notificar tu cambio de domicilio. ¿Y qué? Pon al día los datos de tu credencial en el módulo que corresponde a tu nueva dirección. Ahora si estoy bien. Tu credencial para votar al día... Habla bien de ti. Instituto Federal Electoral. Instituto Federal Electoral. Y fe. En privado café. ¿Quieres conocer a alguien especial? ¿Quieres hablar con alguien como tú? ¿Quieres? ¿Quieres? Llamar al 91-801-550-11. ¿Ondes? 91-801-550-20. Recuerda que a las 24 horas habrá alguien esperando conversar contigo. Servicio disponible en toda la República. Dinero Express por Electra. Es lo más sencillo, confiado y veloz para enviar o recibir dinero en segundos en todo México. Dinero Express por Electra. Tu dinero como de rayo. Aquí no hay Santa Claus. Es Papá Noel. Y Emilio Aragón ya le mandó su carta en forma de receta. Un día de trabajo en una clínica estética. Arreglos en la casa. Y que su hija María se abaste al colegio. Médico de familia. Domingo 9 de la noche. EB7. La verdad está en los hechos. Información el fin de semana con la experiencia de Raúl Sánchez Carrillo. Para decir las cosas como son. Hechos fin de semana. Sábados y domingos. 10.30 de la noche. Cada mes. En Electra, abonos chiquitos, comprando a 39 semanas. Televisor Gold Star, 14 pulgadas. De 81 a 70 semanales. Ahorra 443 pesos. Todo sin enganche. Televisor Philips, 20 pulgadas. De 113 a 96 semanales. Ahorra 671 pesos. Esta Navidad. Sus pesos valen más. En Electra. Doño, ¿puedes traer encendido tu celular para confirmarte la cita? Ah, me baja la pila. Bueno, háblame tú. ¿Tú me vas a pagar la cuenta? Oye, si lo prendes, te sale carísimo. Si no, no te sirve de nada. Mejor, usa Viper. Y así... Tírame un pipazo y listo. Con Viper, solo marcan un número local. Dan la clave y el mensaje a la operadora. Y en menos de 30 segundos lo recibe claro y completo. Reciba un número ilimitado de mensajes más barato que un celular. Solicítelo ya. Con Viper. Tírame un pipazo. Algunos periódicos quieren impactarle con noticias de este color. De este. O con notas... Explosivas. Promover el cambio no es ser sensacionalistas. Novedades ha cambiado. Véalo. Léalo. Información objetiva. Creíble. Y un espíritu renovado que da gusto leer. Si ya está cansado de información oportunista y engañosa. Novedades. Hay que leerlo para creerlo. Vivo de gallo. Cierren las puertas señores. Y el giro. Y el colorado. El mero gallo Calderón. Son buenas entrevistas. Dan entretenimiento y el mejor humor de la televisión. El pico de gallo ahora con su nuevo horario. Lunes a viernes y cinco de la tarde en Canal 13. Remoción del minuto final. La competencia hasta el último centímetro. Todo en el programa deportivo por excelencia. Esporte, vehículo. José Ramón Fernández. Domingo seis de la tarde en Canal 13. Deja que el tarot de oriente te propone una manera de descubrir el camino hacia un mayor bienestar. Tarot en vivo. 91-801-550-50. Los arcanos y sus arturías de milenios están a tu alcance. Marca el 91-801-550-50. Servicio disponible las 24 horas en toda la República. A Matilde y a mí nos llevó una vida a intenternos. Y saber que el cariño es algo que no se puede comprar. Sale de aquí. Por eso te digo, Toño, y a ti también, nena. Y cuide su dinero. Sobre todo a fin de año. Y se va como agua. Sí. El cariño no tiene precio. Si piensa regalar, planee sus gastos. Muestre su aprecio a través del afecto. Y no del precio. Profecho, informa y protege al consumidor. En otoño, vive la aventura con tu pareja. Llévatela a Acapulco. Hayat es tu cómplice. Pregunta por el paquete cálido o tónico. El romance exigia con una deligiosa botella de champán y frutas de bienvenida en una habitación de lujo. Doscientos y cincuenta pesos de crédito en alimentos y bebidas. Y después de increíbles en renta de auto y deportes albólicos. Una cena romántica para los dos en el restaurante Zapata Villa y compañía. Hayat nos regala el cover en la disco más exclusiva de Acapulco. Déjate consentir al título Hayat Riches y Acapulco. En Electra. Pague poquito a treinta y nueve semanas. Máquina de coger y armís clásica. En treinta y cuatro a veintisiete semanales. Ahorra doscientos y treinta y siete pesos. Sus pesos valen más que en Electra. Ahorra doscientos y tres pesos. Ahorra doscientos y tres pesos. En la francia. Desde Suecia el mejor tenis del mundo en la Copa Davis. Domingo cuatro de la tarde, Canal 3. Gracias. Mi abuelo fundó este negocio. En aquellos tiempos le pagaban por monedas de plata como esta. Y pensar que antes el dinero se iba a mía. Hoy, esta moneda vale lo mismo que este billete. Dentro de 10 años, ¿cuánto va a valer el billete? Lo cierto es que el dinero se nos vuelve polvo de un día para otro. Y las devaluaciones nos traen por los suelos. Hugo Salinas Price propone convertir la plata en dinero. Así, tendríamos una moneda firme que no se devalúe. Es una buena opción. México es el productor número uno de plata en el mundo. Inverlat presenta. Este domingo sigue la gran final de la Copa Davis. Las raquetas más experimentadas de Suecia se enfrentan a Francia. Desde Suecia, el mejor tenis del mundo en la Copa Davis. Domingo 4 de la tarde, Canal 13. Gracias. Mi abuelo fundó este negocio. En aquellos tiempos, le pagaban por monedas de plata, como esta. Y pensar que antes el dinero sí valía. Hoy, esta moneda vale lo mismo que este billete. Y dentro de 10 años, ¿cuánto va a valer el billete? Lo cierto es que el dinero se nos vuelve polvo de un día para otro. Y las devaluaciones nos traen por los suelos. Hugo Salinas Price propone convertir la plata en dinero. Así, tendríamos una moneda firme que no se devalúe. Es una buena opción. México es el productor número uno de plata en el mundo. La solución a la crisis está en nuestras manos. La plata, el camino para México. Un libro de Hugo Salinas Price, publicado por Editorial Diario. Debete las mejores librerías del país. Computación, inglés, sólidas herramientas para entrar a la modernidad. Colegio Nacional de Cómputo e Inglés. Horarios flexibles, cursos prácticos y dinámicos. Práctica diaria con equipo individualizado. Avanzada tecnología con calidad educativa. Modernas instalaciones. Modernízate ya. Solo seis meses, noventa y nueve semanales. Ven a conocernos en Insurgentes y Chilpancingo. El CNCI de Abre las Puertas. Para amanecer bailando en las fiestas de mil de años. Compralo ya, cuesta poquito. Para amanecer bailando de Arteca Music, es para mí. ¡Me lo llevo! Hay que apurarse a ver, no, ya no salió tranchado, me la rájole. Desde que pusimos los datos de Piper en las tarjetas, no nos fallas. Piper Memo Express. Calidad Internacional Motorola. A solo 999 pesos de contado. Y Piper Modelo Univer. A solo 999 pesos de contado. ¿Con Piper? ¡Mírame un dipazo! Este domingo, conoce otro mundo. A Homero, solo le quedan 24 horas de vida. Y ahora los Simpsons, han entrado a la dimensión desconocida. Los Simpsons. Domingo 8 de la noche, TV7. Este domingo, a las 9.30 de la noche, vea lo más importante de Nava Personal. ¡De bien a partir! Sigue el resumen de la realidad vuelta a telenovela. Ana Colchero en Nava Personal. El resumen. Domingo, 9.30 de la noche, Canal 13. Recorte, pegue y gane, autos último modelo y 6 millones de pesos en efectivo. Llene su planilla ganadora con los cupones que encontrará en los periódicos de Organización Editorial Mexicana en toda la República. Mientras más planillas llene, más oportunidades tendrá de ganar. Obtenga sus boletos en los centros de canje y participe en el sorteo magno del 14 de diciembre. Recorte, pegue y gane. Organización Editorial Mexicana. La organización de un mundo nuevo. Circo & City en los Estados Unidos. Y Electra en México presentan... Bien entregado. El mejor servicio para enviar mercancía a todo México. Bien entregado es confiable, seguro y muy fácil. Tus familiares con cari, circo & city y bien entregado se encarga de los trámites y pagos aduanales. Y tú recibes tu mercancía sin problemas en las tiendas Electra. Bien entregado. Mercancías y fronteras de Estados Unidos a México. Y tú recibes tu mercancía. Sencillamente confiable. ¡Ah, qué mapo! Lo hacen curar. ¡Comi! ¡Comi! La violencia no nace sola. ¡No la pasan en ese lado! ¡Nunca no sacas de ninguna! ¡No, como ustedes que lo sacan! ¡Siempre la pasan de madre! ¡No me espérate! ¡No me espérate! ¡No me espérate! ¡No me espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ellos hacen lo que observan. ¡Juntos por un México sin violencia! ¿Este es el tesoro de la pirámide? ¡Increíble, no! Solo rasca. Si el número de alguna de tus pirámides es igual al de la ganadora en el mismo nivel, ¡ya ganaste! ¡Sí! ¡Hasta 150.000 pesos al instante! Y si te sale un solo símbolo de TV Azteca, podrás concursar en la televisión y ganar más. ¡Búscalo! 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 En tu casa, San y sus amigos van a Hawái, un paraíso donde vivirás aventuras de locura. Salvados por la campana al estilo Hawái, lunes 5 de la tarde, TV7. Revoción del producto final. La competencia hasta el último centímetro. Todo en el programa deportivo por excelencia. La mente de nuestros hijos es la computadora más avanzada del universo. Y es nuestra responsabilidad poner las herramientas en sus manos. De ahí en adelante, su desarrollo no tiene límites. Por solo 8 mil pesos, no les neguemos el futuro. Mis papás creen que no me doy cuenta, pero ellos también la usan. Y ahora en Genetec, llévate gratis, fax mode, 6 y 10 multimedia. Y por solo 999 pesos, llévate la impresora. Genetec, 262-18-11. Imprevisto en la planta, puede costarle muy caro. Víctor, hay una fuga en calderas. Vente rápido con este equipo a Plata Soma 6. Vamos para allá. Para mantener el control a distancia de todo su personal a un bajo costo, Radio C, avanzada tecnología que le comunica fácilmente, en forma inmediata y confidencial. Soliciteo en las principales ciudades del país. Radio C es un buen apoyo y nos ahorra mucho dinero. Radio C, comunicación para trabajar en equipo. Con la promoción navideña de Electra. Videocassetera Mitsubishi, cuatro cabezas. 0,2778 semanales. Ahorra 729 pesos. Sus petos van en mar y en Electra. Hola, yo sé que a usted como a mí nos encanta Iztapan de la Salta. Con su nueva autopista sin curvas, ahora podemos disfrutar todo lo que nos ofrece. Un clima ideal, parque acuático, excelentes hoteles con los más diversos servicios, aguas termales y sus nuevos desarrollos residenciales. Por todo esto, nos vemos en Iztapan de la Salta. ¿Me conoces? Soy la cartilla nacional de vacunación, amiga oficial de tu salud. Me entregan en hospitales, centros de salud y en el registro civil. Conmigo puedes hacer trámites para entrar a la escuela. Yo me sé todos tus datos y llevo el control de tus vacunas. También recomiendo que te deben pesar y medir con frecuencia para asegurarme que estás creciendo sano y fuerte. Llévame siempre que vayas a consulta y a las semanas nacionales de salud. Y por favor, con lo cual, descuídame. Conocen, no será otra cosa. Este domingo, como se encontró un problema entre Gary Wyatt, hace que Lisa nos envíe a una dimensión desconocida en... Ciencia loca, domingo 7 de la noche, TV7. Silema es el arbre seno. La muerte de su hermano transformó su vida. Ahora es rebelde, violento y jefe de la banda Rafa. Christian Slater en volando sobre Felipe. Domingo 7.30 de la noche, Cana 3. Domingo 7.30 de la noche, Cana 3.30 de la noche, Cana 3.30 de la noche, Cana 3.30 de la noche. Ciencia loca, Cana 3.30 de la noche, Cana 3.30 de la noche, Cana 3.30 de la noche. Hasta que encontré a alguien más violento que yo. ¿Quién dice que la montaña rusa necesita fieles? Este fin de semana, sal a la naturaleza. Vive intensamente la hermosa geografía de México. México, es tuyo. Díbelo. Pague poquito con la promoción navideña de Electra. Piper Modelo Uniden. De 84 a 71 semanales. Ahorra 497 pesos. Mejoramos presupuestos. Piper Modelo Memo Express. De 88 a 78 semanales. Ahorra 402 pesos. Esta Navidad. Sus pesos valen más. En Electra. Este anuncio es de boletos. Es fuerte, fuerte. De boletos. Busca el nuevo juego de la Lotería Nacional. Rasca y gana hasta 150 mil pesos al instante. ¿Solo rasca? Y gana de boletos. Pico de Gallo. Cierren las puertas, señores. Ni el giro, ni el colorado. El mero gallo Calderón. Son las entrevistas, los ganares, el entretenimiento y el mejor humor de la televisión. Pico de Gallo, ahora con su nuevo horario. Lunes a viernes, 5 de la tarde, canal 13. Pico de Gallo. Pico de Gallo. Deja que el tarot de Oriente te procure una manera de descubrir el camino hacia un mayor bienestar. Tarot en vivo, 91-801-550-50. Los arcanos y sus aburrías de milenios están a tu alcance. Marca el 91-801-550-50. Servicio disponible las 24 horas en toda la revólvería. En Electra los precios más bajos de contado. Conchón, con por si me quedo, hay solo 375. Matrimonial, solo 455. Suspensos, ¿valen más? ¿Quién es? Lava Invita. Este domingo sigue la gran final de la Copa Davis. Las raquetas más experimentadas de Suecia se enfrentan a Francia. Desde Suecia, el mejor tenis del mundo en la Copa Davis. Domingo, 4 de la tarde, canal 13. Gracias. 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 XHDF, canal 13. ¡Suscríbete al canal!